¡Toma! ¡Toma, tómate! ¡Toma! ¡Toma, tómate! Y es que no es para menos porque la rubia no contenta con agitar la melena y menear el culo como si le fuera la vida en ello Se dedica a restregarle la cebolleta al muchacho, por cierto, que al chico le han tapado la cara con un cuadrado No sabemos si por qué no quiere salir en la tele o porque le da vergüenza que le vean en semejante situación El caso es que tanto Restregón da su fruto, las manos de él se acercan peligrosamente a su pecho hasta bajar hacia su cintura Esa cintura que Cristina mueve circularmente, una y otra vez Finalmente, Cristina y el misterioso chico se funden en un apasionado beso Los dos se besan con ansia y Cristina lo da todo La verdad es que no esperábamos menos de ella, sobre todo después de ver cómo se ha comido la boca en otras ocasiones Con Bea la legionaria o con el doctor Abril ¡Gracias!